En los límites entre los municipios de Guanajay y Artemisa, en el barrio El Porvenir, perteneciente a este último territorio, se detectó una rastra cuando descargaba gran cantidad de sacos de arroz en una vivienda. El cual era sustraído y trasladado hacia nuestra provincia en una rastra perteneciente a la empresa pecuaria Los Naranjos de la provincia de Artemisa. Se realiza un registro a un ciudadano al cual se le ocupa 200 sacos de arroz de procedencia ilícita, que es un arroz importado, el cual nuestro país realiza un gran esfuerzo para poder obtenerlo dedicado a la alimentación a la población. Además de esta cantidad de arroz, a este ciudadano se le ocupa una cochiquera en la cual poseía 86 cerdos, 24 sacos de comida animal de procedencia ilícita, se radicó la denuncia por el delito de recetación, están siendo instruidos nueve personas, de ellas tres tienen antecedentes por el mismo delito de recetación, los que fueron instruidos en el proceso. Se aplicaron las medidas correspondientes y lo ocupado se destinó al uso social. El arroz se le entregó a la empresa mayorista provincial de Artemisa para su posterior distribución a la población. Los cerdos ocupados se le entregaron a la empresa porcina de nuestra provincia para su posterior comercialización. Los 24 sacos de salvado que le fueron ocupados también se le entregaron a dicha empresa. Mantener el orden, la disciplina y actuar contra quienes pretenden lucrar con lo que el Estado cubano destina a la población en medio de la actual contingencia epidemiológica es y será siempre tarea de primer orden, empeño en el cual todos debemos velar para que hechos como este no ocurran. Desde Artemisa, Alexander Sos y José Luis Guía, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.